Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Bienvenidos al Mañanero de lunes a viernes de 6 a 10 por La Bacana 105.7. Vamos a empezar de inmediato con los deportes. Aquí está FIFA, el maestro Correa y el maestro Boletri. Buen día líderes, ¿cómo están? Buen día señores, ¿cómo están? Bien. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Boletri, cuéntame cómo está todo. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, Boletri. ¿Fifo qué? Una gorra de chiqui inclusividad que tengo. Mira, Anthony Morato es una marca. Yo me muero esa. Ey, pero dura. Pero dura la marca. Con Turpen. Anthony, Anthony, Anthony. Yo no llego ahí. Es regalado. Yo no llego ahí. Ahí, ahí. No, no. ¿Cómo va a ser, maestro? No. Anthony Morato. Correa, tú te vas a... Tú sabes, yo no soy de marcas. ¿Cómo, pero explíqueme? ¿Cómo así? No, yo no doy... 300 dólares. Dice que... 300 dólares. La gorra más cara mía costó... 165. Fue una cosa cuando se retiró David Bultín en 2016. ¿165 dólares? Dólares. Ok. Exclusiva, en leather. Ya tú sabes. Ay. Y yo me lo he puesto porque yo... El diablo. 35 dólares. Yo no lo he puesto. Yo la tengo en su casa ahí. ¿Te da miedo que tú se la roban? Correa. Una vaina, me irá. O que me pasó a mí, una amiga mía, que me quitó una chaqueta. La chaqueta del clásico es dominicana 2006. Ajá. Estábamos en su casa, me dio calor. Yo me la quité, un coro de la iglesia. Correa. Y me la quitó, esa chaqueta mía, y la guardó. Y no me la dio, la tenía en Alemania. Y manda, niña, madre. Para que venga un cómico, ¿no? Esa gorra mía. Esa gorra mía. Velo ahí. ¿Tú sabes, Correa, que yo nunca en mi vida compro unos zapatos? ¿Cómo así? Yo compro zapatos. Me lo han dado. Ah, pero zapatos. Al ser 14 y 15, yo me lo pongo. ¿Qué es ahí tú eres? 14 y 15. No, no, no. ¿Tú eres 14 o 15? 14, entonces. Ok, nadie puede ser. 14 o 15. No, no. Exacto, porque dos años al mismo tiempo. ¿Y si eres cojo, Correa? Una gente alta. Yo fui a trabajar. A un trabajo. Aquí también recibimos a Cera. Recibimos a Cuey. Un invitado, Cera. Un invitado. Un invitado, un invitado. Me gusta hoy, lo viernes, me gusta el deporte ese. Y un señor, para terminar, para terminar, a dejar la gente coja. Y un señor me ve trabajando. Yo soy, se hace clóset con Enricito Clóset. Ajá. En el barrio. Y estoy ayudando. Y él me ve los pies. Adivina, adivina la historia. Dígame. ¿Era de tu side? 14 o 13, todo en la sillola. Me regaló 22 pares. Ya. ¿Qué? Hay gente con suerte. Todo el que calza conmigo está tan mejor ya que yo. Tengo que dar. Casualmente, Correa. Todo el que calza conmigo es 10 igual que yo. Tengo que pasarle. No, y hay una cosa. Correa tiene un asunto. ¿Eh? ¿Qué? Saluda. ¡Eh, Correa! ¿Qué es lo que hay? Y tú no ves los pedales. Porque tú sabes que siempre Correa anda bien montado el pedale. ¿Cuánto es tu calza? Pregunta un amigo, Correa. Todo el tiempo, Correa es 13. ¿13? No, no, no me sirve. Vamos a comenzar. Y cuña gratis. Correa es un colhan logo. Un colhan boy. Un colhan boy. En el closet de los zapatos, tiene que haber mínimo, mínimo. 20 pares de colhan. Sí. Ya tú sabes. Correa es de la escuela de Luisín Jiménez. Es que yo fui pobre porque no me preguntaron. Yo antes de los Ferragamos me lo encontraba caro. ¿Los Ferragamos? Me lo encontraba caro. Ahora me lo encuentro cómodo. Sí, sí. Ya. Oye la palabra. Ya tú sabes. ¿Copiaron? Sí, que lo estoy usando él. Yo estoy... Pa' que no piensen mucho. Pa' que no vayan a pensar. ¿Qué será? Ya yo lo dije a ustedes. Yo estoy leo. Hermano. Miren, tenemos un invitado hoy. Ustedes saben que ya esta semana empieza la NFL. Ajá. Bueno, empezó con la pretemporada. Y trajimos el mejor en este país a hablar de eso. Espera, te veo por ayudarlo ahí. Ayúdalo ahí. Ayúdalo ahí. Él asumió como... Lo va a dejar morir. Sena, tú. Oh, sena. Pero acobada. Sena lo trae tarde y no lo acomode. Y no lo acomode. Es lo que digo. A comer de tú. Sí, pájate ahí. Resuelve. Resuelve tú. Entonces, ¿cuál es el nombre del invitado? Preséntelo a usted mismo. Ahora sí, ya puedo. Exacto. Dale, con todo. Se lo robamos un ratito a Alberto Vargas del ritmo. Ok. O sea, que de la casa. Ok. Mi hermano y amigo de YPN, de Trabajo y de Bebidas, Juan Recio. Eso. Un saludo. Lo sigo en las redes. Gracias, gracias. Sí, hermano. Usted es muy bueno. No, no. Y además... Lo seguido... Escúlseme, hermano. El mejor el invitado soy yo aquí. Para que usted sepa. No, no. Es su casa. Nada más dime. Nada más dime. Empezando seguido en NFL. Soy un verdugo en NFL. Claro. Porque lo cojo el equipo. Aaron Rodgers con los Y. No van para ningún lado. Ya. Eso es. Él es el mejor. Nosotros lo teníamos. Guapo, todo el mundo. Queremos escucharnos de esto. Así que se habla. Exacto. Así que se habla. No lo voy a categorizar. ¿Por qué los Jets no van para ningún sitio con Aaron Rodgers? Porque Aaron Rodgers ciertamente mejora el equipo de manera significativa. Muy bien. Pero los Jets tienen huecos claros. Le falta un mejor receptor. Tienen un par de muchachitos que son buenos ahí. Pero son novatos. Aaron Rodgers toda la vida ha tenido problemas llevándose con los receptores novatos. Y no tienen un juego terrestre establecido. Hay un par de huecos todavía en esa línea ofensiva. Y realmente ellos lo que son es defensa. Con un coach defensivo que no ha probado nada en la NFL. ¿Por qué tú crees que él aceptó firmar con los Jets entonces? Porque es un tipo con ese glamour. Con ese pan grado que tiene. La grandeza. Lo que pasa es que él estaba harto de la situación con los Packers. Que es de donde él viene. Tú sabes que los Packers no tienen un propietario per se. Sino que la ciudad de Green Bay, allá en Wisconsin, es la propietaria del equipo. Ah, ese sí es un asunto. Exacto. No hay un dueño. Que le duela. Exacto. Que le duela. Y con el cual tú te puedas sentar a discutir cosas sobre el equipo. Entonces, cuando tú tienes casi dos décadas jugando por un equipo y no te hacen caso en absolutamente nada, contratan un head coach por arriba de tu cabeza con el que tú no te llevaba bien en principio, pues simple y sencillamente Aaron Rodgers se fue a un equipo donde él entiende que van a hacer lo que él quiera. Es eso. O sea, eso fue por una maña, un pique. Aaron Rodgers se fue básicamente por un pique. Él se fue en un retiro de oscuridad, duró todo un fin de semana trancado. Oye, oye, oye. Trancado y que de ahí salió con la iluminación de que él iba para los Jets. Para otros que lo hemos seguido. Para los Jets. Exacto. Porque vete para un England. Ahora, yo no te niego que los Jets tienen una posibilidad real de colarse a la postemporada, pero llegar al Super Bowl y ganarlo, eso es muy difícil. Y más en la conferencia que él está en la AFC, donde está Patrick Mahomes, que es el favorito para ganar el MVP y ganar el Super Bowl de nuevo. Donde tú tienes dentro de la misma división a unos Bills de Búfalo que han ganado en las últimas dos, tres temporadas de forma consecutiva, que son un gran equipo. Un trabuco. Realmente, los Dolphins en la misma división son un equipo complicado también. Y tú no puedes nunca descartar, independientemente de que están a la baja, a Bill Bell y Chiqui y a los Patriots. Es imposible tú descartar al que es considerado el mejor head coach en la historia del juego. Entonces, hay unas cuantas cositas que le juegan en contra de los Jets. Y arriba de eso, si tú ves el calendario de los Jets que abren contra los Bills, van... Derrota. Exacto. Van contra los Patriots. Derrota. Van contra los Eagles que llegaron al Super Bowl la temporada pasada. Un equipazo. ¿Tú entiendes? Entonces, van con un grupo de equipos que en septiembre, cuando tú estás empezando a cliquear en un equipo nuevo, que tú estás conociendo a los receptores en situaciones de juego de verdad, nadie sale como los caballos en la carrera a millón. Ok. Sino que tú tienes que irte adaptando. Y es un proceso. Aaron Rodgers, por ejemplo, no jugó en el partido de anoche, que fue el primer partido de la pretemporada. Sí. El partido de la Salón de la Fama. Con Cleveland. Con Cleveland. Cleveland lo ganó. 21-16. 21-16. Viniendo desde atrás, Cleveland lo ganó. Y aunque ahí no juegan todos los titulares, lo que juegan son los muchachos de tercera división. Sí. Equipo de práctica. Óyeme, tú no has tomado todavía un solo snap, una sola serie ofensiva con ese equipo en juego de verdad. En práctica tú te ves maravilloso. Cuando tienes que poder tocar, cuando tienes que levantar la mano y la jugada se termina. Pero cuando llega la presión. La piña. Exacto. Es distinto. Y Aaron Rodgers es muy conocido por, desgraciadamente, cuando las jugadas no les gusta, él desecha la jugada. Una pregunta. Él se molesta y desecha la jugada. Estamos analizando lo que está pasando, lo que pasará en esta próxima temporada de la NFL. Pero, ¿el dominicano ha crecido ese amor a la NFL? Sí, 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 sí. O sea, no es el que juega en la banca, no, el dominicano que sigue el deporte. El dominicano que sigue el deporte, porque la NFL, al igual que la NHL, y quien puede hablar de eso, es Boletri. El mejor de la hockey. El rey del hockey. El rey del hockey. Exacto. Fuera del ámbito de las bancas deportivas, que tiene décadas siendo conocido ahí, pues el dominicano para ese tipo de deporte ha sido un poquito más lento de empezarlo a seguir. Sin embargo, en los últimos 10 años, te voy a poder decir que es lo que más yo me he podido fijar, con más conciencia, pues sí, el dominicano está viendo más allá de, déjame ver solamente el Super Bowl. El mediotiempo. El mediotiempo. Déjame ver un par de juegos. Sí, el fanático común, el fanático que no sigue el deporte, siempre se va a sentar a ver el Super Bowl por el show del mediotiempo. Siempre. Eso no va a cambiar nunca, pero sí ha ido creciendo un gran número de fanáticos dentro de la República Dominicana. Y yo siempre que tengo la oportunidad lo digo, aquí hay mucha gente que no sabe que en República Dominicana se juega fútbol desde 1983. Sí, hay una liga. Sí, hay una liga. Yo una vez jugué para los Giants. Exacto. Desde como linebacker. Antes era, a nivel universitario estaba la UFO metida ahí. Integ, yo creo que también estaba. Integ, exacto. Los Santo Domingo Raiders, que fueron el primer equipo de fútbol americano que se fundó aquí en el país. Entonces, sí, la gente sigue el fútbol americano y con la democratización, el acceso a más plataformas, que tú puedes ver on demand, que tú puedes ver cualquiera de los videos, la gente se ha ido enamorando y siguiendo más el deporte. Mira, tengo como 500 preguntas, tú sabes. Habla todo, hombre. ¿Tú crees que ese no puede hacerle una a su invitado? Exacto. No, no, no. Dame esa leona boletín. José Luis Montilla, ese que sabe de fútbol. Y se amore por la mente que usa baile. Montillemy no, Montillemy, hermano. ¿No lo sabe? Montillemy no. Montilla sabe, Montilla sabe. Cuando Montilla coge un tique, yo cogí 16. El diablo. Dale, dale fútbol. Mira, ¿cómo tuvo a los Giants para esta campaña? Los Giants crearon un problema que no debían crear. El que ha seguido al equipo, pues, conoce que a un coreback que, como mucho, va a terminar siendo backup en algún punto de la temporada, le dieron 140 millones de dólares asegurados por cuatro años. Y a quien es el corazón de tu ofensiva, que es Saquon Barkley, el corredor, lo que hicieron fue que le dieron el franchise tag. Eso es básicamente un contrato por un año en el cual se promedian los cinco mejores salarios de la posición y eso es lo que te pagan. Entonces, Barkley es el corazón de esa ofensiva. Y en vez de tú tener una situación donde tú tienes un corredor que está molesto o que está hasta cierto punto decepcionado, tú creaste una situación que ya el corredor se va a querer ir del equipo. Y en estos últimos meses hemos visto muchas discusiones a que las analíticas hicieron que la posición del corredor se haya devaluado y es la posición ofensiva que menos pagas realmente de todas. La de la de corredor, a excepción obviamente de la del pateador. Exacto. Pero tú creaste una situación incómoda en que tu corredor estrella, el núcleo de tu ofensiva, se quiere ir del equipo. Son mal pagados los pateadores. Son mal pagados realmente. Son tipo, a veces, son que tienen dueño de un Super Bowl. Un pateador es vital. Sí, sí. Eso no tiene más. Sí, porque hay que estar fuerte un pateador. Ey, ey, señores, vamos a ser sinceros. Digo, 25 millones de un pateador. Un pateador, ¿qué pasó? Señores. Pero yo te voy a decir una cosa. Tom Brady, yo te voy a decir una cosa. Tom Brady, que es el mejor jugador de todos los tiempos, tiene siete anillos. Hay dos de ellos que si no hubiese sido por su pateador, no se lo pone. No se lo pone. O sea, la importancia de un pateador consistente, un pateador bueno, que te gane partidos, en especial partidos cerrados. ¿Cuál es dinero? Eso, mira, eso es invaluable. ¿Ya no se ven pateadores descalzos? No, no, ya eso está prohibido por la Liga. Ah, está prohibido. Tienen que tener sus clics por el tema de las lesiones que se vieron con ese tipo de cosas hace todos los años del mundo. Yo estoy seguro, convencido, que en la NBA, en la NBA. La escena quiere decir algo. Mucho se la pregunta. Tú se ha hablado hoy. No, no, no. Hubo un pateador, creo que fue de Cleveland, que no pasó un wildcard, tú me corregirás, y lo votaron de una vez. Él falló el tiro, estaban por dos juegos, por uno, falló el tiro y lo votaron. Eso es algo que tuve todas las temporadas. No te sorprendas por una temporada en particular. Los pateadores, si no pueden hacer el trabajo, el año siguiente lo cambian. Hay una historia, hay una historia, o sea, y todo el que es fanático de los Vikings en Minnesota te va a decir dónde estuvo todo el mundo en 1998 cuando su pateador falló la patada de hacerlo llegar al Super Bowl. La pregunta. Le dio al tubo amarillo y rebotó hacia afuera. Ay, 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 ay. Lace out. Lace out. Oye, eso es una de las cosas más, eso de lo peor que tú puedes, cuando tú ves, hay formas de patear, y una de las cosas que cuando tú eres el holder, quien sostiene la pelota para que la pateen, que te enseñan es que las costuras blancas que se le ven al balón nunca pueden estar de frente al pateador, porque si le dan, pues le dan efecto y la bola coge para otro sitio. Cuando tú ves esas costuras de frente y que ese pateador le va a dar, la gente llora, la gente llora, y eso es lo primero que bocean en la televisión. Lace out, lace out. Y tú no te has dado cuenta, y cuando tú ves la repetición de de cerca, porque en la NFL tienes cámara donde no da el sol, óyeme, es una cosa que a la gente la aterroriza, por decirte algo. Tú tienes el dato de la droga que son permitidas en la NFL, ¿por qué? La teroide, 10 teroide. ¿Hteroide? 10 teroide. Los medicamentos, la mayoría son analgésicos, lo que pasa es que muchos jugadores después de retirados o durante su carrera desarrollan adicción a los analgésicos. En la NFL tú juegas con dolor toda la semana, algo te duele, un tironcito aquí, un tema en una rodilla, entonces realmente de las grandes ligas, las cuatro grandes ligas de los Estados Unidos, donde hay una carpeta mayor de medicamentos analgésicos que se puede utilizar es en la NFL. En la NFL, y voy a poner el caso de Patrick Mahomes la temporada pasada, Mahomes tuvo lo que muchos creen que es un esguince en su tobillo, a Mahomes le pusieron una inyección de quién sabe qué, le amarraron el tobillo con cinta y Mahomes fue cojeando a jugar y terminó su partido. Oye. ¿Tú entiendes? O sea, y esa es la clase de medicación que a esos tipos le ponen ahí. En el hockey hay un medicamento, me he olvidado, Dios mío, que es para cuando ellos se rompen los dientes y yo se lo doy en el doble. Sí, exacto. Eso no para la acción. Mucha gente, por ejemplo, te preguntan, ¿cuándo se suspende un juego de fútbol americano? Porque tú lo ves hasta las rodillas de nieve. Con nieve, con agua. La única forma en que se suspende un partido de fútbol americano es si a un kilómetro alrededor del estadio cae un rayo. ¿Por qué? Porque varios de los cascos tienen micrófonos y buscando evitar que a una persona le caiga un rayo con todo lo que rodea también a los estadios. Pues esa es la única forma en que se suspende un partido. Para terminar, háblame de la inversión de Tom Brady como inversionista minoritario del... El Birmingham City. Tom Brady, pues en este 2023, ayer de hecho cumplía sus 46 años, pues ha decidido invertir en múltiples equipos. Este del Birmingham City, que es un equipo de segunda división en el fútbol inglés, pues es su quinta inversión dentro de equipos. Él es socio de los Raiders de Las Vegas. También es socio de Las Vegas Aces en las WNBA. Es socio ahora, pues, en Birmingham City. Y en un equipo de pickleball, que es un de expansión. Eso es tenis para vago, le digo yo al pickleball. Una de las cantidades chiquitas y las canchas más pequeñas. Y también invirtió con Aston Martin. Estuvo, de hecho, en Le Mans. La carrera que dura 24 horas. Estuvo con LeBron James. Exacto. Él es inversionista con Aston Martin. Minoritarios en todos. Pero es esto. Es el tema de diversificar la carpeta de inversiones, que es lo que ocurre con los atletas la mayoría de veces. Bueno, pues estuvieron las informaciones de la NFL. Invitado de escena, no invitado de... Muy duro, muy duro. Por último, dame tus Instagram, tus Facebook, tus Twitter, todas tus redes, por favor. Me pueden seguir en todas las redes como arroba juanrecio m, por todos los lugares. Ahí está. Voy a hablar... Ven, ven acá. Juje, Juje. Voy a hablar con Bolli para que traiga Rizzo para acá. Ahí está, bye. Bien, hombre. El Mañanero presenta... Las Deportivas con Boletri. Las Deportivas del Mañanero llegan gracias a los amigos de Aires Acondicionados TGM, la más alta eficiencia energética al menor precio. ¿Qué tenemos? Hoy iniciamos el día con una parada, pero no con cualquier parada, con la parada que te premia Shell. Miren, señor, ustedes saben que la Fórmula 1 es el deporte más caro del mundo. Disculpa que te interrumpa, papá. Tú haces una parada, tienes que frenar. Centro de frenos Raúl, en Aguarocuya número 2. Ah, pero tú no leíte ese carteloncito que estaba ahí. 25% de descuento cuando dice que vas de parte del Mañanero. Ahora sí, dime, señor. No, que la Fórmula 1 es un deporte muy caro y sabemos que estamos en temporada lenta. Así yo traje una tabla interesante. Ustedes saben que por cada punto la Fórmula 1 cobra. Que por cada punto que tú hagas, tú tienes que pagar. Y antes la dirección. Pero le quitaron el teatro. No, antes los tiempos van a ver. O sea, que ya no se hace ya. No, ya no. Mire, entonces, cuando tú haces un punto, tú tienes que pagar 2.500 euros. Ok. Por cada punto que tú hagas. Y tú tienes que pagar la superlicencia, que es la que te permite correr, para tú volver a participar. Ok. El inicio son 10.400 euros para tú arrancar. Para tú empezar a correr. Sí, o sea, este año, por ejemplo, Logan Sirian nos ha hecho puntos. O sea, vamos a poner que no hagan las de carreras que faltan. Él tiene que pagar 10.400 euros para correr el año que viene. Oye, eso. Oh, pero sin picar, sin trabajar. Eh, diablo. Bueno, corriendo. O sea, que manejar no basta. No. No como la pelota. Mira, tienes 20 millones. Toma. Ya, juega. No, no, no. Ese que no ha cogido ni un punto, ¿de qué cuidería es? Eh, Williams. Ah. Williams le sigue pagando. Williams le sigue pagando. Pero es el concha de noche. Porque es algo productivo. Es el FU, ¿verdad? Y ese es un tema. Porque miren, por ejemplo, Max Verstappen, que hizo 454 puntos el año pasado, tuvo que pagar 963.800 euros para estar corriendo hoy. Y fácilmente rompa su récord el año pasado. O sea que es tanto el costo de la Fórmula 1 que de verdad tú dependes mucho de patrocinadores personales para que tú puedas seguir corriendo. Pero tú dijiste que hay una temporada. ¿En qué consiste una temporada de... De Fórmula 1. De Fórmula 1. Son entre 20 y 24 carreras. Ajá. Digo un entre porque se suspenden carreras. Hay temporadas que son de 22, de 24 y así. Este año, por ejemplo, eran 24. ¿Corre? ¿En tres meses, cuatro meses en eso? En un año. Entre febrero y noviembre. Ah, ok. Cada dos semanas, cada semana. ¿Hay un mes que se puede asemanar? Sí. Te dan dos y tres semanas. Nunca las cuatro semanas. Es muy raro. No, no. Pero digo yo, por si son 22 carreras, suponiendo, en nueve meses. Sí, hay... Exacto. Hay que correr domingo y domingo. Es como los torneos de tenis. Yo no creo que una gente diga que... No, que no estoy en forma para correr. No creas. Sí. No, ellos tienen que tener un peso... ¿Qué tiene que estar... Peso pluma, peso pluma. Ellos tienen que tener un peso porque cada onza pesa en el carro. Y el carro lo pesan, la gasolina la pesa y tu peso cuenta. ¿De verdad? Hay que estar delgado y no puede tener muchos glúteos. ¿Hasta los recibos de compra-venta te los sacan? ¿Cómo? ¿Cómo? Allá el peso vale, entonces. Perdón. Allá vale el peso. ¿Cómo puede investigar lo de los glúteos de los corredores? No, porque el monoplasa es pequeño y los glúteos de algunos pilotos pueden ser un poquito grandes y no le conviene para... Eso lo dijo Lewis Hamilton, que él tiene que mantenerse comiendo salada y antes de carrera, porque si él pesa un gramo más, le puede causar perder de velocidad. Y en el barco andaba con Shakira y se fue con otra. Ah, yo no lo hice. Y Shakira con otro. Eso le quita. El tío primero. Esa no se quedaba. O sea que estamos viendo acá en Fórmula 1 uno de los deportes más exactos que hay, porque es como dicen, ¿quién es el atleta? ¿El jinete o el caballo? Literalmente. Es el corredor que tiene que estar dentro de un peso fijo porque ya el carro pesa algo. Ahora dentro de eso, los ingenieros tienen que saber la pintura. ¿Qué van a usar? Porque si la pintura es muy oscura, pesa el carro. Por eso están usando mucha fibra de carbono. ¿Qué si las piezas? ¿Qué si el corredor? ¿Qué si el gasco? Los neumáticos se cuentan. ¿Qué si la gasolina? Si tú terminas con un mínimo de gasolina, un límite, pues ya te pueden calificar con... Un corredor puede venir a buscar patrocinio aquí. Por ejemplo, Das Call presenta... Las marchas, diablo. ¡Cometa! 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 Que te premian. Que presentó la Fórmula 1 en el Mañanero. ¡Eso! Está con el tris. Víctor Vargas. Ponme lo que te mandé, flaco, ahí, para que esos guárez mates que están hablando siempre, estamos sin pararte. Ok. Ponlo en contexto. Ponlo en contexto. Ponlo. El palecito de hierro. Me pide la jugadita. Aquí está la jugadita. A ver, a ver, a ver, a ver. Grábenlo. Filadelfia y los Yankees. Esos dos equipos van con dos pillos dominicanos. Johnny Cueto, una tambora. Y Cristian Javier, otra tambora. No soy Houston. Houston. Pero, señor, yo estoy ayudando a Yankees y a Filadelfia. Van con Houston, los Yankees. Y fue de Miami. Está bien, pero te... Yo no soy... Recuerda que en eso no me corrijan. Pero tiene que decir... Prozor. Prozor. Yankees y Filadelfia. Van con... Contra... Johnny Cueto, una tambora. Exacto. Pero tiene que decir el rival, Boletri. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ahí está. Ahí está el palecito. Pero la pegaste, la pegaste. Claro. Johnny Cueto tiró seis inis. Le hicieron cuatro melones de carrera. Y Cristian Javier, que ese no sirve para nada. No. No sería eso. Boletri, no. Es un pitcher deficiente. Eso mismo. Eso mismo que está diciendo. Así que... La gente hace un deporte. Que me hicieran la jugadita. Y ayer le cumplí seguido. Ya tienen dinero, no venga. Si me caigo hoy... ¿Cuánto es un palet de mil pesos? No, de eso daba casi cinco mil. ¿De mil pesos? Sí. Ah, pues está bien. Yo no... Sí. Está bien esa. ¿Te pasó? Está bien. Yo metí mil calladitas ayer. ¿Qué? Un amigo mío. Pero los recupera esto. Claro, claro. Gracias, Boletri. Un amigo mío de noche me dio doscientos cincuenta dólares. Uy. Está bien. ¿Están aquí? ¿Me enseño? No, no, no. Y viene para acá ahorita. Déjame verlo. Pasa, venga. No, señoría. Ay, pira. ¿Viene para acá ahorita? Que me viene... Me desmienta. No, no, no. No, no. Venga acá. No te dejes provocar, por favor. Pero y no te lo gastaste anoche. Pero y anoche. Sí. ¿Y a quién no cogen dólares? Y yo salí. Y la chica de noche. Es la cabaña, nada más. Vamos a radio. Lo increíble es que... Y me diga... La abuela te tira la sábana y tú te la quita. La abuela te tira la sábana y el... La chica. La abuela con dólares. Esto es bueno. Qué bueno. Hoy tenemos una generación de figuras sin moral dentro de los meses. No, no, no. Digamos que eso es espontánea. Es espontánea. Ok. Adelante. Los reales campeones que... Nahuel, lo que hablamos aquí ayer, ni un problemita se armó. Mucho policía. ¿Cuánto mandaron para allá a cena? Dos pastanas de policía. Pero ojo. Oye, que torneo... Oye, que torneo... Miren, miren. Y tú sabes que... Un torneo con dos méritos. Había policía y había aire. Oye, el torneo... Mira... Solo tiene nombre. Eso... Y sería muy, muy bueno que se sienten a analizar lo pasado en esta final del torneo. Ayer yo vi la foto con el despliegue de policía y yo decía, pero lo que pasa es que están equivocados. Porque ¿con quién son los pleitos? Es con los dueños de los equipos. Ah, bueno, pero... Es cercanía con los dueños, no con los fanáticos. No hubo problema con los fanáticos. El problema inició. El problema fue dentro. El problema fue con directivos. ¿Entiendes? Entonces, para eso tú no lo controlas con policía. Es una reunión de decir, espérense. Porque si ustedes que son los directivos, que son los de dentro, los que tienen que dar el ejemplo... Los que piensan. Exacto. Si ustedes le envían ese mensaje, escúchale, usted tiene que darle vergüenza que la fanaticada a casa llena todos los partidos, todos los partidos a casa llena, y tú tienes 20.000 personas, 15.000 personas que están comportando bien. ¿Y cómo es posible que tú abajo, en el tabloncito, se tú damos un problema? Eso es una cosa increíble. El despliegue de policía, es que yo me reí ayer con la cantidad de ellos. Yo decía, pero es que ustedes están pensando como que el problema es que son los fanáticos. Lo que hay que hacer en cada juego, llevar un destacamento móvil, tenerlo a boca de salida, y un fiscal sentado en el tabloncillo. Parecía cuando el sobracito se abuelga. Increíble lo que habían dicho. Sí, ojo. Se salieron de aquí los policías. Yo fui ayer a la Olimpí con una rueda de prensa, y había los policías ahí esperando el acuado para ese fallar. Es que los desplacios que están a tarea con los huelguites, no pueden estar en dos vainas. Y además, estoy contigo en agua. Hay policías especializadas, hay policías que van para torneo, hay policías que van para hacer compras, hay policías que van para pasear a la querida. Hay especializados. Eso lo que continuaron hace mucho ya. ¿Para pasear a los perritos? No, y para pasear a los perritos, para pasear a la querida. La mante, la mante. Señores, miren esa imagen para que ustedes se den cuenta de la dimensión. Un encándalo. Y el caso de San Cristóbal, o sea, el que vio las imágenes de San Cristóbal. Le estoy diciendo que son dos pueblos, o sea, no era contra el distrito. Málvaro. Dos pueblos, y que tú tengas 10 mil, 12 mil, 13 mil personas. No, 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 no. Cogen menos de cinco los dos. Sí. Sí, pero cuando tú haces la sumatoria, cuando tú tienes una final. Como un logro. Exacto. Cuando tienes una final de tantas, tú le sumas, para ponerte un ejemplo. La gente dice, bueno, los juegos Águila y el 16. Tú dices, cónchale, el público eufórico, si tú le sumas, aunque creen que el fanático es desmedido, que se llene Santiago y se llene la capital. Y no pasa nada, lo que pasa son coritos, lo que pasa, los pleitos de los que se han dado, fuera de esos dos estadios, los pleitos de pelota. Entonces, ¿cómo tú tienes tanta gente que te compra la boleta? Que te consume. Que consume. Que van primero temprano porque no hay parqueo. Porque tú habilitas el pueblo completo. Y que el público. Se construyó sin parqueo. Aquí haces edificios de ocho pisos y viste parqueo. Y las canchas también no tienen parqueo. Entonces, tú tienes que premiar eso y decirle a los directivos, no, espérense. Ustedes tienen que revisarse. ¿Por qué? Porque no es verdad que nosotros vayamos a tener un problema o una inseguridad por culpa de los que no deberían discutir, que son los dueños. Hoy voy para Puerto Rico a ver la selección dominicana con Luisín, el señor aquí, y Boli, para llevarlo al aeropuerto que voy. Ah, ok. Hoy es el juego de nosotros contra Puerto Rico. Y yo me sorprendí, muchachos. 18.000 fanáticos, ¿tú has ido a esa cancha? Sí. ¿Es verdad? ¿En dónde? ¿En el Choli? Sí, en el Choli. Bien. El Choli se arregla. El Choli quiere. Exacto. Ahí se ha jugado tenis, lucha, boxeo. Y los espectáculos son para la cantidad de gente que tú quieras. Y se ha presentado el único show de humor de dominicanos. Manolo Zuna, Manolo Zuna, Tony Pascual, Choli. Los únicos dominicanos. Están allá, están allá. Los únicos humoristas dominicanos. 4.500 personas como nosotros. Todo lleno, señores, hoy. Todo lleno, lleno, lleno. Hablé con Lucho, un amigo mío que está en Puerto Rico. Y me dice él, anoche hablé con él, que eso es un escándalo operando a la selección de los caminos dominicanos allá. Qué bueno. Haciendo fila en los malls. Sí. A buscar los tickets. Está en buen momento la selección. Hay ahora el mercado negro. Exacto. Sí, comprala. Es el Choli. Es el Choli. Es el Choli. Gracias, bendito Flaco. Flaco, perdón. ¿Tú sabes por qué allá no hay mercado negro? Pero el público puertorriqueño es uno de los mejores públicos. El que no sabe. El que no está en la puerta, el que no está en la puerta, hay que reconocerle eso al mundo. Ellos saben que se va a presentar Daddy Yankee el año que viene y arrancan hoy a comprar su boleta. Y no va a la puerta a discutir. Oye, es verdad. Ayer. A ver que el mercado negro compra tu boleta con tiempo y te le va a la educación. Con razón a Manolo, Lucho me dijo a mí que tenía su boleta hace dos días ya. Sí. Y también su familia. La gran mayoría de espectáculos allá, cuando se anuncian para el Choli, se llenan a la semana. Si la gente quiere, obviamente, el artista. Y siguen comprando allá. Cualquier artista que esté pegado, te hace tres Cholis. Sí. Seix hizo tres Cholis. Exacto. Arcángel hizo seis jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Seix Cholis. Sí, es la cultura. El boricua con eso no juega. Y hay que reconocérselo. Sin pelear, sin quitarse peluca ni nada. Y ojo, ojo, para que ustedes vean. Miren, para que ustedes vean, nosotros que somos una cultura amante merengue, que tenemos una bachatica, ellos que son urbanos 100% y salsa, igual en los teatros, en Puerto Rico la gente va a los teatros, aquí tú tienes primero, primero tú tienes, aquí hay 10 gente que van a ver obras. Y lo demás, tienes tú que empujarlo. Y tienes que rezar que haya fecha. Exacto. Tú dices, ¿quién es que esté en esa fecha? No, 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 es un misterio. No es el bochillo, es un misterio. Tú vas a bellazarte y no encuentras fecha. ¿Cómo que no? Y el año entero está cerrado. Es verdad. ¿A quién, a quién diablo le dan la fecha? Es que cobran para reservar la fecha. Sí, no, pero es un mínimo. Ustedes te cobran como productor independiente. Pero si tú, por ejemplo, es de una institución del Estado, hay instituciones del Estado que reservan 20 fechas. ¿Y para qué? No hacen nada después. Y ahí está cerrado, bellazarte. Pero esa fecha, no le está produciendo al Estado. En Puerto Rico, la sala donde nos presentamos ahora costaba 1.500 dólares. ¿La reservación cuánto es? 1.500 dólares. Exacto. Ah, bien, ya. Tú la usas. Sí, tu cumpleaños y ya. O la usas. Exacto. Como debe ser. ¡Oye, Trix! ¡Me siento el flojo! ¡Otani, Otani! ¡Otani! 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 Llegó a 40, Tani ya. Oye, el otro. Ajá. Uno no puede dar a todos buenos, pero te puede atacar a los dos. O 40, verdad, yo no sabía. Ah, no. Tú no puedes ver a uno brillando. ¡Ay! Uno no puede ver a uno. Mira, y él se acuallase. Aceche. Brille, señor. No, no, ya, ya. No, no, ya, ya. Era ese para el debate. Dale, dale. Miren, señores. Es preocupante lo que Toronto está diciendo de Vladimir Guerrero. Vladimir Guerrero, en el 2021, él tuvo un OPS. De 1.002. Y de ahí, de los 22 al 23, él ha bajado más de 300 en OPS. En el login también. Este año está en un OPS de 182. En el 22, 8-19. Vladimir Guerrero, en los últimos 54 turnos, él tiene tres home runs. Bateando 2.22, con siete empujadas. Lo dejó todo en el derby de home runs. Yo creo que sí. Esa que va a decir que es cero, que se pone en la pila. Sí. El señor allí dijo, Otan, dilo, Otan, y dilo. Ya, 40 home runs, y eso lo que tenían que aportar. Otan, Otan, no quiere de hablar ahora. Él no quiere de hablar. Él no quiere de participar. Él no quiere de hablar. Después de esas piezas que me dieron, ¿no? Oye, quién habla. Con Luis Cino, porque estaban en una reunión exquisita, ¿no? Sí. Uy, qué es esto, padre. Qué, boletrín. Pero el dueño de este no andaba. El dueño de este no andaba. Pero no bebe, porque él no te mevida. No, pero vino bueno. Ahora, lo que dijeron Correa. Ahora, lo que dijeron Correa. Correa dijo, ahorita voy a poner el aire algo grande. ¿Qué? ¿Qué? Lo digo, Correa. Dilo, sal de eso. Lo mejor en la vida es ser pobre. Oye, qué frase inspiradora. Vamos bien, ¿eh? Bueno, cuando yo llegué a mi casa. Ah, esa es realidad. Dilo, yo quiero, yo quiero dormir, Rota. Le pasaba como a uno cuando iban hasta el horizonte. O sea, que eran viga que iban hasta el horizonte. Y esperan con belleza. Hay que sangrar la bomba. Y tú te pasabas bien lesado. Mira, gourmet, porque a ella le duele que tú haya disfrutado. Mira, gourmet. Hay que sangre esa bomba. ¿Usted sabía? Viernes, sábado y domingo, yo en un resort. Llegaba a la panada, un taxi. Y llegaba al barrio. ¡Fuak, me apagó! ¡Diablo! ¿Y dónde estaba yo? ¡Diablo! Último, nos vamos ya, nos vamos, nos vamos, dale. O si nos vamos. Un palecito. Anthony Rizzo y los yanquis. Es un tema sensible. Habladores. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué convulsión, eh? ¿Cómo se llama eso? Contusión. ¿Cómo es? Contusión cerebral. Eso es mentira. Porque tú te vas jugando. Lo que pasa es que aquí estoy, acecha Rizzo. Ay, Dios. Oye, tu contusión, ¿cuál es? En 170 turnos. El diagnóstico. El diagnóstico. En 170 turnos. Él tiene 26. Él tiene 156. Con un honro. Con eso da. Ellos dijeron que fue... Tú estás malo por eso porque es el 28 de mayo. Tú estás enfermo. Ellos dijeron... El tema es el siguiente, rapidito. No, que la mamá es amiga del programa. Que no lo acomode. Que es un calatán. Antonio Rizzo, oye este programa, eh. Sí, claro. Si no se lo graba. Atención, Aronbón, Antonio Rizzo. Lo que pasó fue que decían... Él tenía molestias. Y por la molestia estaba jugando mal. Oye, oye. Pero al final del día sí fue una condusión. Él estaba jugando lesionado. Eso fue el tema. 152. Miren. Por eso que no nos va aquí. Y también Kansas City barrió a los metros. Nagüero. Kansas City barrió a los metros. Los metros con 344. Millones cada City con... Y Donnie Mauricio. Bien, gracias. Que no estaba en el rote del equipo de AAA. Estuviste esa vaina. Van dos veces que... Van dos veces que los cocotes. De los sacaron de rote. 290 el pobre. 16 horrones, 57 empujadas. Ese tipo hay que subirlo, por Dios. Ya. Anahai le gana a Seare. Contra el Castillo. No canta, no anuncia concierto. Anahai a juego. Señora talista. Anahai y Toronto a juego. Ya se llama los... Repite el balé. Anahai y Toronto. A juego. Serie buena hoy. Y serie mala. La buena. La buena. Lo bueno. Toronto en Bortemus, buena serie, ¿verdad? Sí. Miami en TESA, buena serie. Ese está, está bien. Dodger en San Diego, buena serie. Oye, la otra serie. Colorado en San Luis. Nadie lo ve. Nadie. Guayzó en Cleveland. Nadie ve eso. Nadie ve eso. Pibro en mi rock. Nadie ve eso. Las deportivas del bañanero llegaron gracias a los amigos de aires acondicionados TGM, la más alta eficiencia energética, al menor precio. Inverter TGM con la garantía de Refri Party. Hagamos una paradita rápida y recordemos que consumiendo mil pesos de combustibles Shell para vehículos o 500 pesos para motores, participas en la parada que te premia, donde puedes ganar tres grandes premios como un millón de pesos, un año de combustibles gratis y un viaje a México a vivir la emoción de la Fórmula 1. Seguimos con el mañanero. El mejor contenido libre por Libra. El programa que lo cambió todo. Dime, muchacho, que yo no soy rencoroso. El mañanero, lo nuevo y lo mejor.